MICHOACÁN REFORZÓ LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA BÚSCADA DE CASOS INTENCIONADOS DE SARAMPION luego de que la Secretaría de Salud Federal emitiera la alerta epidemiológica por la detección de tres casos importados en la Ciudad de México y que hoy se están atendiendo. El coordinador del programa de atención al niño y al adolescente de la Secretaría de Salud en Michoacán, Cirilo Pineda Tapia, expuso que la alerta está enmarcada en la vigilancia de las enfermedades febriles en satemáticas, por lo que refirió que si una persona tiene temperatura, ronchas, conjuntivitis u ojos rojos y o catarro, acude inmediatamente a las instancias de salud para tener un diagnóstico, toda vez que pudiera ser o no sarampión, enfermedad que desde hace más de una década no se ha registrado en Michoacán. En Michoacán, como en otros estados, lo que tenemos que hacer es mantenernos alerta para hacer la búsqueda intencionada de casos de sarampión. El sarampión preocupa especialmente por los problemas asociados a la enfermedad. No es tanto la erupción, las ronchitas y la conjuntivitis o el catarro y la calentura por sí solas, sino que junto con esto algunas personas pueden complicarse. A lo anterior, el especialista indicó que es necesario que los responsables de los menores de 5 años revisen la cartilla de salud para conocer si al niño se le aplicó la vacuna triple viral al año de nacido. En caso contrario, se tendrá que completar el esquema de vacunación, mientras que el segundo refuerzo es a los 6 años de edad. Mientras que los adultos, especificó que hace más de una década se realizó una campaña universal con la vacuna doble viral, por lo que existe un antecedente vacunal, pero si el brote en la Ciudad de México se sale de control, se tendrá que reactivar la memoria inmunológica mediante la aplicación del biológico a fin de preparar con los anticuerpos suficientes para evitar el desarrollo de la enfermedad.